Bueno, vamos a comenzar el episodio número 3, creo que, del tutorial ensayo, este podcast de... que hablamos sobre música y hacemos música, explicamos las músicas que hacemos en lo que se puede dentro del tiempo estipulado, pero un podcast para los amantes de la música, para los que son músicos, para los que les gusta la música, nosotros somos Guitar Pago y estamos a cargo de llevar adelante este podcast que estamos haciendo. Hoy tenemos pensado en sellar un género que no es venezolano. ¿Qué género vamos a sellar? Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes una samba argentina, un género que forma parte de la gran diversidad de la música de Argentina. Ahí, dentro de Argentina uno suele escuchar con muchísima frecuencia hablar del tango, que forma parte de la música fundamentalmente lo que se conoce como la música rioplatense, que además comparten con Uruguay. Es una música más bien nacida de la urbe, yo diría que es más bien una música urbana, a diferencia de la samba, de la chacarera, del chamamé y de estos géneros que forman lo que viene a ser inclusive la música andina, como el huayno, el carnavalito, etc., que viene a ser la música que se contempla dentro del folclor de la música argentina. Música muy interesante, música con una riqueza melódica extraordinaria y que, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestros viajes, en este aeroporto, en este momento, durante esta estadía en la que hemos estado ya casi, ya por más de un año, aquí en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, compartiendo con músicos, profesoras, profesores, colegas, guitarristas, etc., haciendo parte de su música. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante con el ensamble latinoamericano, junto a, bueno, distintos músicos de aquí de la ciudad de Santa Fe, y esta pieza, esta versión que vamos a compartir con ustedes en este ensayo, forma parte de lo que estuvimos haciendo en el ensamble latinoamericano con un arreglo escrito por la profesora Iris Marzipar de la Zamba de Los Ángeles, del autor Cuchi de Guizamón. Hay una cosa que es interesante resaltar, de las cosas que mencionaste, que es esa imagen de Argentina en el extranjero, ¿no? Nosotros no somos argentinos y somos venezolanos y conocemos un poco cómo se ve Argentina desde afuera de esta frontera, ¿no? Y la gente, la mayoría, los que no son conocedores, tienen esa idea de que Argentina es solo tango, cuando en realidad aquí están esa infinidad de géneros que son de diferentes regiones del país, porque además el país es gigante, géneros como la chacarera, que no pertenecen, no son originarios de la ciudad capital de Buenos Aires, son... creo que se concentran más en la zona de Santiago del Estero, ¿no? Muchas chacareras son dedicadas a Santiago del Estero. Está la música litoraleña, que es de la región donde ahorita nosotros estamos, que está el chamamé, que son... muchas de las canciones son dedicadas al río, el río doble, etcétera. Estos son géneros distintos. La zamba, que la verdad no me atrevo a decir que está concentrada como en una ciudad específica, pero en todo el país se canta, la gente las conoce de memoria. Muchas fueron interpretadas por las y los grandes cantores de este país, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Hay unas que la gente no sabe exactamente qué son zambas, pero las conoce. Alfonsina y el Mar es una zamba, por ejemplo. La luna tucumana, Milunita, tucumana, que es de Atahualpa, creo que es de la esposa de Atahualpa, pero también son muy famosas y la gente no tiene mucha idea de que son zambas, ¿no? La gente, por ejemplo, asocia las zambas con esa zamba brasileña, con la garota y todo eso. Y fíjate que hay una característica muy particular en el área, digamos, en la producción de música, y es que existe, ha existido una práctica cultural o una práctica recurrente a lo largo del tiempo de crear duplas de letristas y compositores de música, ¿no? Por ejemplo, este tema que Alfonsina y el Mar es de Ariel Ramírez y, si no me equivoco, Manuel Luna. ¿Manuel Castillo, creo que? No, en el caso de Alfonsina y el Mar, en el caso de Manuel Castilla y Cuchilleguizamón son los autores de la zamba de los sanos, la zamba que vamos a interpretar ahora. Cuchilleguizamón la música y la letra de Manuel Castilla. Y así vamos a encontrar mucho repertorio en el que hay una dupla, un poeta y un compositor de la música. Esto ha sido muy frecuente y se repite en infinidad de ejemplos, ¿no? Vamos a hacer entonces hoy una zamba, que además es una música, como ya lo comenté, con una especial belleza en sus líneas melódicas. La zamba, hay una cosa muy interesante que tienen en común varios géneros de acá de Argentina, que es que la zamba, la chacarera, el gato, que es otro género, son ligados a la danza. Están sí o sí hechas para que alguien las pueda bailar. Hay diferentes versiones que, bueno, tienen un par de características extras, pero están hechas ligadas a la danza y tienen un número finito de compases, de entradas, de ciclos que se abren y se cierran para que los bailadores, los bailarines, cumplan toda su coreografía completa porque tienen una coreografía que seguir en los diferentes géneros. Yo estuve viendo unas clases de danza poliquilónica argentina y, bueno, me enteré de eso en las chacareras, en los gatos, en las calandrias, en diferentes estilos. Entonces comienzan con cierto número de compases de introducción, que son las introducciones que hacen los instrumentistas, después hay una entrada, hay tantos compases de un giro, de una vuelta, de un zapateo y después se cierran y vuelven a arrancar la segunda vuelta de la canción, ¿no? Y eso hace que estos géneros instrumentales no tengan esa libertad de extenderse o de desarrollar musicalmente todas sus características, sino que tienen que seguir un número de compases y de entradas que lleva la samba en la chacarera y que ingregate muchos otros géneros más. Esta, por ejemplo, que se me entiendo tan bien la samba en la que tocamos nosotros, se baila. ¿Qué características tiene especialmente el arreglo que vamos a tocar o algún aspecto que... Bueno, primero que nosotros no la cantamos, nosotros la tocamos y hacemos una versión de acompañarnos y de protagonizar las melodías, y para recitar el arreglo de nuestras versiones, tiene mucho protagonismo de ambos instrumentos, ¿no? Varias veces cantas tú, tú haces la introducción, vamos a ir... Vamos a ver, preferiría tocarla y después hablar un poco de las cosas específicas del arreglo. Ah, bueno, perfecto, lo vamos a hacer, entonces vamos a compartir con ellos primero la música. Listo, vamos a hacerlo. Bueno, la samba es el seso octavo, entonces vamos a hacer la samba de Losad de Cuchi Leguizamo. ¿Por qué le decían Cuchi? Gustavo Cuchi Leguizamo. Interpretación de él. A ver. Así. ¡inen ¡Gracias! 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 Yo siento, o sea, uno como extranjero, uno hace esta música y siempre está esa, ¿sí? Sí, sonó, hicieron las notas, pero les falta ese toquecito, esa pizca, sabe, de argentinidad que tú dices, coño, no la podemos, no la podemos. Bueno, yo lo que siento es que es una música muy hermosa, es una melodía... Ya, uno está satisfecho con tocarlo. Es difícil que una melodía tan hermosa suene mal, si por lo menos se tocan las notas. Por lo menos los venezolanos, seguro están claros que, muy bien. Pero bueno, ciertamente hemos ido comprendiendo, por ejemplo, hay un carácter allí de nuestra música, la música venezolana, la música que nosotros hacemos, generalmente se toca como llevándola hacia adelante. Uno dice, bueno, es palante, la música es una expresión hablada que indica que debes ir siempre como una especie de delante de la rítmica de la música. En cambio, esta música... Un santa cipada, algún monstruo... Sí, en cambio, esta música, la samba, los cultores, los maestros con los que uno viene compartiendo, siempre refieren que debes tratar de retener la energía y llevarla poco a poco. Por ejemplo, esas frases que son hermosísimas... Un lado a la cadencia... O sea, siempre la melodía tienes que tratar de ir retrasándola un poco. Ya lo veo. La indicación que siempre... Hay una parte que... Que bueno, las primeras veces que yo las tocaba, cada vez que las tocaba, ahí aceleraba más todavía porque era como... Dentro de mi imaginario musical que yo trabajo en el arpa, es como esa parte que te da chance de darle más fuerza, más rápido, más cosas como hacemos en muchos grupos, ¿no? Esa parte emocionante hay que darle con todo para que termine de sonar bien, bien, bien fino, y no puedes decirlo así, pero aquí está esa idea, como explicaba Néstor, que echar la música un poco para atrás, darle ese carácter justo en esas partes que uno sentía como que hay que darle para antes, ¿sabes? Exactamente. Es una cosa medio abstracta todo lo que se dice ahí, pero es parte de... Que sería esa parte precisamente, ¿no? Esa sensación de que va a retenerse la música, en lugar de que acelere, debes retenerla, para contener la energía y después llegar, digamos, a la... Es el fraseo, pues, que... Eso no solo está en la samba, está... Según lo he escuchado de varios maestros, en el tango también lo aplican varias cosas. Parte de ese tango de esas ideas... Bueno, lo asocian con todo lo... La música folclórica que el tango también tiene mucha esencia de esas características que tienen estas músicas que acabamos de tocar, por ejemplo. Bueno, yo creo que... Yo quería aclarar una cosa que me gustaría mostrar, que es el tema de... Bueno, porque siento que una característica importante que usen el arpa, ¿no? El arpa son dos voces. Una mano izquierda que cumple muchas veces con el rol de acompañamiento y otras veces con voz cantante, ¿no? En este caso, la samba se toca con bombo legüero. Un bombo que está presente en muchas otras músicas también de otro género, ¿no? Y el bombo. Un tambor de doble parche que lleva un cuero con el parche... Los parches son... es madera, digamos el redondel de la madera, y el parche superior e inferior, como lo quieras ver, son parches de cuero de animal con pelo. No sé qué cuero es ese, cuero de vacas, pero en todo caso creo que es cuero de vacas, efectivamente. Y el cuero con pelo, y eso lo hace, entonces tiene un sonido muy pesado, muy denso, hermoso instrumento. Y ese instrumento acompaña las chacareras, las zambas, y en el caso de las zambas, uno de los que he visto que es el acompañamiento característico, el golpe característico, es este que yo imito en el... y cuando lo escuchamos, ¿no? O, no, 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 ¿no? ¿no, no? ¿no? Bien, muy similares cuando son las mismas críticas que también se aplican en los rasgueos Claro, es lo que va generando el conjunto, suele también, esta música suele tocarse en conjunto de guitarras La guitarra está presente de una manera, bueno, extraordinaria en la música argentina Y las guitarras se tocan por voces, además, primera guitarra, segunda guitarra, tercera guitarra Los arreglos suelen ser así también, en muchos casos, escritos Por eso cuando hay grabaciones que uno escucha de la música argentina Y escucha una guitarra con una riqueza armónica y, digamos, de los arreglos de la guitarra extraordinarias Y que eso se debe precisamente a que muchos arreglos están hechos con varias guitarras Y cada guitarra va tocando una voz, eso por supuesto le da una profundidad de sonido muy hermoso Un trabajo muy hermoso Bueno, ahora sí, ahora sí terminamos este tutorial ensayo de la semana Esperemos que les guste Suscríbanse al canal, acompáñenos en nuestro tutorial ensayo con guitarpadu Recuerda ¡Gracias!